¡Por favor, señores! ¡Actualícense! Hace unos días contraté una capacitación sobre el COPAS para mi personal. En un momento de la capacitación, el instructor comenzó a hablar de la resolución 2013 de 1986, de las funciones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial y del COPASO. Cuando el señor se fue, mis empleados comenzaron a preguntarme cuáles eran las funciones del COPAS que se iba a elegir, porque quedaron confundidos con COPASO, Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. ¡Por favor, señores! ¡Actualícense y actualicen sus presentaciones de capacitación! ¡Ahora debo repetir todo sobre el COPASO!